Nos retornamos a nuestro programa. En instantes tenemos una gran invitada con una exposición fantástica que se va a celebrar al nortecito de Miami, que es Boca Ratón. Estaremos hablando con ella precisamente de algo que se llama Amazon en instantes. Es verdad. Mi querido Hernán, yo sé que uno de tus propósitos de este año, y sé que será el del próximo año, es tener una alimentación mucho más sana, más consciente. Debo decirte que, a pesar de que no lo has hecho todo bien, este año sí siento que has mejorado muchas cosas. Un poquito, ¿no? He bajado como media libra, pero bien. Me tiene muy feliz. Ya come un poquito más de zanahoria y de lechuguita. Pues sin duda alguna una alimentación balanceada es la clave de tener no solamente un cuerpo sano, sino también una mente sana. Y de eso nos está hablando nuestra querida periodista Angie Fajardo desde Bogotá, que con una gran especialista nos va a contar cuáles son esos consejos que todos deberíamos poner en práctica en temas de alimentación. Es fácil sentirse bombardeado con información sobre la última tendencia de alimentación o ingrediente saludable. Pero una buena nutrición se trata en realidad de elegir constantemente alimentos y bebidas saludables sin cohibirse. Por eso nuestra experta en nutrición, Soledad Cristiano, llega atrendiando para darnos unos prácticos consejos en casa. A la mañana desayunen, desayunen los que tengan ricos en proteínas, disminuyan el consumo de los carbohidratos, o sea, de pan, todo eso, disminúyanlo. Aumenten los huevos, por ejemplo, que eso les va a dar nutrición a los músculos y va a hacer que tengan un metabolismo mucho más efectivo. Otra cosa, la alimentación siempre tiene que ser no morirse de hambre. Una dieta restrictiva les va a llevar a un efecto rebote siempre, o matarse haciendo extra entrenamiento, cardio, zumba, todas cosas así. Después los 30 no, por favor, porque están estresando al cuerpo, chupan masa muscular y van a ganar grasa. Entonces no, el entrenamiento debe ser musculación, apunten a la fuerza con la alimentación que sea apuntada a ganar masa muscular, rica en proteína, por ejemplo. Y eso va a hacer que tengan un metabolismo efectivo a la hora de que ustedes puedan oxidar grasas. Entonces eso es muy importante, que la alimentación y el entrenamiento sean un aliado uno del otro. Y descanso. Según nuestra experta, la alimentación no es igual para todos. Sobre todo cuando se pasan los 30 años, el organismo cambia y se necesita unos cuidados especiales para mantener una vida y salud estable. Van a aprender una alimentación inteligente. Y cuando yo digo esto, por ahí nos encontramos con un sector de personas que están después de los 30, 40, 50, 60 años, donde prueban dietas, prueban actividades físicas que no les da resultado. Y tiene todo un sentido, porque después de los 30 años empezamos a perder masa muscular, esto se llama catabolismo muscular, y empezamos a ganar grasa. Y quizás con el mismo peso tenemos otra forma y no nos encontramos y decimos, ¿qué nos está pasando? Si yo estoy haciendo la misma dieta que antes, entreno mucho más y que no veo resultados. Y es porque la alimentación en esta etapa de la vida tiene que ser distinta. Apuntada a ganar masa muscular y esa apuntada a ganar masa muscular va a hacer que automáticamente empecemos a eliminar grasa, oxidar grasa, que seamos más efectivos a la hora de oxidar grasa. Y el entrenamiento es un entrenamiento específico, no podemos hacer el entrenamiento de los 20, porque a esta edad, después de los 30, 40, 50 años, no nos va a funcionar, nos va a funcionar otro. Los hábitos alimentarios sanos comienzan en los primeros años de vida. Desde casa debo implementar una vida saludable sin cohibir a los pequeños, pero sí enfatizando en prevenir los excesos. Cuando a mí me llama una madre y me dice, no, porque tengo mi hija que está gordita, que... A ver, empieza por vos. Vos sos la que lo vas a educar a tu hija, a tu marido, al hermano de tu hija, a que tengan una buena alimentación. Porque si en tu casa todos los días comen alimentos saludables, se van a acostumbrar el día de mañana, que sean adultos, a tener una alimentación saludable. Entonces el impacto es desde los padres hacia los hijos. Hagan el programa los padres y automáticamente los hijos van a tener una buena alimentación y van a saber elegir alimentos. La economía es un factor importante. No siempre se gasta en exceso o más cuando queremos llevar una vida sana. Al contrario, con planificación se puede ahorrar una buena cantidad de dinero. Te lo desmiento totalmente, porque la gente que vive de delivery y comida chatarra gana, gasta muchísimo más. Cuando vos tenés una planificación en la alimentación y sabés qué vas a comer el resto de la semana y el mes, te aseguro que te organizás y compras las cosas previas y gastas mucho menos, porque tenés eso, organización, tenés una planificación y no estás un día gastando en un delivery al otro día otro y de repente decís ¿por qué se me fue el dinero? Se te fue el dinero porque no te administraste bien. Ten presente que mantener una vida saludable es de gran importancia, ya que te ayuda a estar bien en todos los aspectos de tu vida, no solo físico. Así que pon en práctica estos consejos en casa. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!